Hola, soy Carole Schneider y les doy la bienvenida al taller de masoterapia. Gracias a la iniciativa del alcalde don Mauricio Viñambre y al gran trabajo de la Municipalidad de Quilpue. Para el dolor de cabeza no es necesario usar aceite. Con la yema de los dedos vamos a pescar el cráneo y movemos con profundidad. Con movimientos circulares. Y por delante para dolor de cabeza igual. Con movimientos circulares. Con movimientos circulares. Con movimientos circulares. Gracias al alcalde de la Municipalidad de Quilpue por la oportunidad de estar cerca de ustedes. Nos vemos en un próximo video.